Hola que gusto tenerte de nuevo por acá en mi canal en donde hablamos sobre plantitas en donde te muestro bajo mi experiencia lo que hago yo con ellas el cuidado que les doy el mantenimiento compras de jardín en este caso pues como ya viste en el título plantitas que encontré en la basura estas son varias plantitas que encontré en un basurero tiradas y decidí traerme a mi casa darles un mantenimiento y ver cuántas sobreviven en este caso esta es la única plantita a la que no le realicé prácticamente nada solamente le aporte fertilizante, le saqué algunas hojitas secas y nada más la dejé así para recolectar semillas en cada plantita fui colocando el precio y el nombre y al final del vídeo vamos a ver cuánto dinero tiraron a la basura uy no es una lástima ok a cada una le pegué una chequeadita por ahí a ver si no traía algún bichillo, alguna plaga, algún hongo revisé las macetitas que estuvieran bien, cada una la lavé, les di una podadita, les pude también las raíces mezclé el sustrato que trae la plantita de la tienda con sustrato mío, las volví a plantar y les eché bastante agua porque venían completamente secas como del desierto las pobres, déjeme contarles que todas las macetitas estaban lindas, impecables, sin un daño, nadita de nada, ni un rasguñito muy bonitas, las lavé bastante bien porque si venían bastante pochinas y la mezcla del sustrato de la tienda, con el sustrato mío lo realicé más que todo para que ellas no resientan tanto el cambio en esta plantita, bueno de ellas son tres por maceta esa más adelante la dejé de nuevo en la maceta donde venía y después de ahí al final la pasé a una maceta más grande porque no, se me hizo mucha planta para una maceta tan pequeña porque tiene muchísima raíz, igual le apodé un poquito las raíces pero se ve que rapidito le van a crecer un montón recordarte que estoy recibiendo fotografías en mi instagram y en mi correo electrónico de plantitas que tengas de huerto, suculentas, cactus, de jardín con flores, orquídeas, lo que tú quieras para estarlo subiendo en mis próximos vídeos sobre las orquídeas ahora que veo esta yo tengo un vídeo ya en el canal así que si quieres ver lo que hice con ella un gusto búscalo ahí y lo ves no 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 aquí también venía esta maceta que bueno tiene una fractura ahí pero nada que no se pueda resolver por casi 10 dólares de ahí pues un poquito de goma y listo aquí no tengo mucho más que agregar así que los dejo con musiquita y más adelante vuelvo y 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 ya les había dicho estas plantitas y sacarlas revisarlas hacerles poda de raíz y definitivamente las dejé en la misma maceta para después ponerlas a una maceta mucho más grande porque ella tiene mucha raíz mucha mucha raíz y por lo que estuve leyendo es una plantita que crece alta entonces necesito que tenga un balance entre la maceta y la planta para que no se vaya a caer después aquí les dejo imágenes sobre el lugar en donde las puse en mi sala exceptuando esa orquídea de flores blancas las otras son rescates aquí está la otra me falta una que la puse afuera para que no me quedaran todas apachurradas en una sola maceta y aquí coloque mis geranios y aquí están estas que la de las florcitas obviamente ya les dije que es para sacar semillas y la otra es lo que venía ahí amontonado entre las macetas este pasto que no sé que es venía ahí en una los geranios así se ve mi jardincito aquí está la que les decía que separé de las otras para que no se haga un puño en una sola maceta me gusta esa planta y aquí coloque que casi no se ve la de las florcitas amarillas esa venía casi muerta la puse debajo de un arbolito que tengo de duraznos a ver si se da bien ahí a ver si resiste el frío y el calor así es como se ve ahora actualmente en la maceta grande y este es el monto que tiraron a la basura 251.82 centavos wow nos vemos en un próximo vídeo